La normalidad volvió al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras cuatro días de alerta por la presencia de Raymond frente a las costas de Guerrero y Michoacán. El puerto fue abierto para que descargaran su mercancía a siete buques que permanecieron cinco días en espera. Los remolcadores salieron a recibir a los barcos cargueros. Estas son las maniobras en que el remolcador está llevando hacia el puerto Lázaro Cárdenas al barco de carga APL England. Abrir parcialmente el puerto a estos siete buques que tenemos fondeando y que van a permitir descargar y cargar todo tipo de carga. Tenemos autos, tenemos contenedores, tenemos granos y tenemos mineral. Las medidas de seguridad evitan riesgos para los barcos de carga ante la presencia de este tipo de huracanes. El 29 de junio de 1993, el huracán Calvin que se encontraba estacionado frente a estas costas lanzó al buque tanque noruego Betula y lo dejó encallado en estas playas. Dos días después, el huracán Calvin de categoría 4 dejó 700 damnificados tan solo en el puerto Lázaro Cárdenas. Sobre todas las cosas, la seguridad tanto de las embarcaciones como de las propias instalaciones del puerto. Permanecen refugiados desde el domingo en el puerto 49 pescadores que viajan en siete camaroneros. Todos los servicios que puede ofrecer el puerto y que hemos estado en permanente contacto con precisamente todas las tripulaciones, todos los capitanes de sus navíos. Los camaroneros de Mazatlán podrán salir del puerto hasta que mejoren las condiciones de navegación menor hacia el sur del Pacífico. El puerto de Lázaro Cárdenas es el que maneja más carga total en todo el país, con cerca del 25% de carga de todos los puertos de México juntos. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.